Queremos hablarle hoy de un libro que fue lanzado al mercado este día sábado, pero es un libro muy especial, no solamente por la gráfica, por la forma en que está hecho, sino especialmente por el contenido. Porque de qué habla este libro? Habla de la fertilización in vitro, de la infertilidad, de la adopción. Y es un tema que a los adultos nos complica muchísimo, pero lo que trata de hacer esto es como una guía, un acompañamiento, que a través de las ilustraciones del cuentacuento pudiésemos compartirlo con los niños y contarles esta historia, contarles su origen, sin prejuicios, de una manera cercana. Como dicen los autores, simplemente con la psicología del amor. Nos parece que en este tiempo además puede ser un bonito presente, un presente con sentido para aquellas familias que están viviendo precisamente este proceso. Y porque además es muy contingente, porque en Chile una de cada seis personas tiene algún tipo de problema de fertilidad. Así es que lo conversamos con una de sus autoras en nuestro programa Doble Click y la información total presente está disponible en nuestro sitio web, teletreceradio.cl ¡Gracias! ¡Gracias!